Grupo de Oro Presenta La escena sería normal en la Europa del siglo IX. Monjes de sotana parda y monjas de hábito azul vigilan a niños descalzos que juegan a la sombra de una capilla amurallada. Pero esto es México en el nuevo milenio y el escenario es la Nueva Jerusalén, cuyo entorno no tiene nada de normal. Aquí no hay bebés y la educación concluye cuando los menores aprenden a leer y escribir y a los niños se les prepara para servir a la Virgen. No hace falta más porque el mundo se va a acabar. La Nueva Jerusalén comenzó en 1973 cuando Nabor Cárdenas Mejorada, papá Nabor, párroco de Puro Arán, abandonó lo que consideró los defectos del catolicismo romano moderno y fundó una religión basada en mensajes de la Virgen María que le transmitió una anciana, Gabina Romero Sánchez, primer vidente, que adoptó el nombre de Mamá Salomé. Los residentes creen que solo sus oraciones y su rechazo terminante al modernismo y a la moda mantendrá viva la tierra durante 50 años más. El conocimiento se ha vuelto satánico y no es sagrado, dijo el vidente Agapito Gómez en febrero de 1998. Agapito Gómez Aguilar, un peregrino que llegó del estado de Hidalgo, impuso su ley ante la ausencia de papá Nabor, quien al morir el 19 de febrero de 2008, a los 97 años de edad, tenía mermadas sus facultades físicas y mentales por el mal de Parkinson. Agapito Gómez aprovechó su distanciamiento con el obispo auxiliar Santiago Mayor, a quien expulsó de la ermita e impulsó a Martín de Tours, a quien posicionó como supuesto heredero de papá Nabor. Por supuesta decisión de la Virgen del Rosario Nabor Cárdenas, el nombrado papá Nabor y Gabina Romero Sánchez, quien adoptó el nombre de María Salomé, se convirtió en la vidente oficial de la divinidad hasta su muerte en 1982. Entonces fue relevada por María de Jesús Bautista, aunque solo tuvo el estatus de portavoz. Y de 1989 a 2008, el vidente fue Agapito Gómez Aguilar, quien heredó el cargo a su hija Catalina, actual vidente. Durante el primer lustro del nuevo milenio, se prolongaron las ausencias de papá Nabor a causa de las enfermedades naturales de su avanza de edad. Agapito Gómez, el vidente, comenzó a imponer su ley y para su protección formó la Guardia Celestial. Fue en febrero de 2008 cuando el poder de Agapito Gómez se consolida al aislar en su lecho de muerte a papá Nabor e impone como sucesor al sacerdote Lara Barajas, quien se autodenomina Martín de Tours, nombre mundano de San Martín Caballero. Que el sacerdote siempre fue tuyo Que el sacerdote siempre fue tuyo Ahorita se están organizando para velar toda la noche, pero por colonias. Hay siete colonias, se van a velar una hora cada colonia. La colonia se forma de todo, señores, señoras, jóvenes, señoritas, niños. Y eso lo reanima, lo levanta. Otra canción. María es nuestra protectora, con tal defensor, no hay nada que temer. Padre, ¿a qué horas falleció? Como a las cerca de las 7, 7 y 10. De la noche. De la noche. Ayer a la noche. El obispo católico de la diosis de Tacámbaro, José Luis Castro, reconoce el origen sacerdotal de Nabor Cárdenas Mejorada, pero no la religiosidad en la Nueva Jerusalén. Y que atraídos por esa fuerza magnética que tenía papá Nabor, porque fue un sacerdote muy entregado, muy apostólico, muy desinteresado, pero consideramos que alguna enfermedad mental lo desubicó. En los siguientes meses se recrudece la confrontación con el grupo disidente que sigue a Santiago Mayor. El 6 de julio de 2012 por mandato de la Virgen del Rosario, a través de la viviente Catalina, ordena la demolición de la escuela oficial Vicente Herrero, con el argumento de que la educación es cosa del diablo. Aquí tenemos un documento firmado por medios de gobernación y que el pueblo les manifestó claramente que no querían una escuela aquí porque la escuela tenemos aquí desde sus inicios. La Virgen le dijo que hicieron esto. ¿Quién le dijo que hicieron esto? ¿Quién le dijo que hicieron esto? Hasta el momento la tensión en la Nueva Jerusalén es latente y existe el temor de las autoridades estatales y federales que de no lograr la conciliación y convivencia armónica, el fundamentalismo se desborde con fatales consecuencias. ¡Zip! ¡Eh! ¡ encrypted radio! ¡Oh! ¡Y a lo allá! ¡ measure! ¡Una dieci! Con el regreso a clases de 270 niños, anunciado para este lunes, se espera que comience la solución del conflicto entre disidentes y religiosos. Otra encendida. Vence al mundo de morio y carne, guerra, guerra con talud. Agencia Cuadratin.